en el cual se recogen las experiencias de personas que tienen autoridad en el tema y que desde luego el gobernador estará también colocando cómo ha sido la ejecución del Plan Integral de Seguridad y de Convivencia, cómo se han articulado la ejecución de los recursos y las buenas experiencias y posibilidad de convenios que se puedan traer al departamento siempre que tengamos la posibilidad administrativa de hacerlo, lo haremos. Creo que es un escenario en el cual el gobernador asiste de primera mano a Corferias en Bogotá y esperamos que esto pueda traer buenos resultados a nuestro querido departamento, repito, en materia de seguridad y de convivencia ciudadana. En estos escenarios se da la posibilidad de poder hacer o resaltar nuevamente esa solicitud de pie de fuerza para el departamento. Mira, nosotros siempre en los consejos ministeriales de seguridad hemos tenido esa posición y siempre la respuesta del Ministerio de Defensa ha sido práctica. Lo último que se pidieron fueron unidades de inteligencia de Sijín para el departamento de Casanare y hoy tenemos un comando de departamento fortalecido con más recursos humanos. Se pidieron ampliar unas capacidades aéreas para hacer unos temas de registros fotográficos aéreos para unos temas de abigeato y ahí encontramos la respuesta del Ministerio de Defensa. Siempre ha sido un trabajo articulado con el Ministerio, con el Ejército Nacional, con nuestra Policía y pues seguimos trabajando. La idea es que nuestra ciudadanía confíe en sus instituciones, que marquen desde cualquier operador a la línea 123, que pongan en conocimiento a nuestra Policía Nacional cualquier hecho que pueda alterar el orden público en nuestro corregimiento, en nuestra vereda, en nuestra cuadra, en nuestro sector, en nuestra comuna. Eso es lo más importante también, la confianza que el gobernador está logrando entre los ciudadanos y la institucionalidad. Secretario, ya se ha visto muy avanzada la sede de la Sijín. ¿Es posible que se dé apertura, inauguración en este año? Vamos a terminar el último mes del 2021 con un recibo por parte de la Gobernación de Casanare al contratista, unos trámites netamente administrativos, la ejecución ya se encuentra en un 99% en la parte física y pues esto es importante manifestárselo a la opinión pública, donde tendremos unas instalaciones que nos va a permitir tener hombres y mujeres con capacidades en inteligencia, con capacidades en entrevistas a las ciudadanas o personas que sean víctimas de cualquier hecho que altere el orden público a sus familias. Entonces, es una infraestructura que realmente fue planeada para que Casanare quizás sea el eje central de la Orinoquía en materia de seguridad por parte de inteligencia, en este caso de Policía Judicial de Sijín. A pesar de los trabajos que se han visto por parte de la unidad de la Sijín y las últimas capturas, aún todavía la ciudadanía critica mucho el trabajo que se realiza por parte de la institución. ¿Cree usted que con esta sede sí se va a fortalecer más y se van a ganar esa confianza que realmente quieren los ciudadanos frente a los resultados de operatividad? Bueno, nosotros estamos siempre dando ese mensaje de trabajo en equipo, lo que tenemos nosotros como instituciones y que tienen ustedes como ciudadanos y que tenemos todos los colombianos en nuestras instituciones del orden para que el Estado Social de Derecho pues finalmente se constituya en el deber ser y es garantizar los derechos fundamentales de las personas y el derecho a la tranquilidad, el derecho a la paz, el derecho a mi honra, el derecho a mi buen nombre, el derecho a mi vida tiene que ser garantizado por los tres poderes que tenemos en el país, el judicial, el ejecutivo y dentro del ejecutivo encontramos la institucionalidad. Es importante que nos acerquemos a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía, a nuestra fiscalía y a nuestro alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora. Mire, nosotros seguimos hablando de hasta 25 millones de pesos para quienes nos ayuden a dar con el paradero de esas bandas dedicadas al tema del microtráfico, bandas dedicadas al tema del avijeato, bandas dedicadas al tema del hurto. Entre todos construiremos ese departamento que finalmente es un departamento tranquilo para nuestros hijos. ¿Cuál inversión total que se realizó en esta obra? Asciende a los 14 mil millones de pesos.